Comienza a haber más expectación en Villaseco de los Reyes que empiezo a salir bastante a la calle a ver el paso de la vuelta. Como decíamos, esta es la novena edición, participan 20 equipos y son tres etapas, la primera es entre Salamanca y Saldón de los Frailes, ahora mismo estamos en Villaseco de los Reyes, la segunda etapa es entre Debra y Nalberta, de unos 168 km, y la tercera etapa es entre Doñinos y Salamanca, de 169 km. La salida de esta primera etapa se ha dado en Castellanos de Moriscos, ahí vienen los primeros corredores, vienen dos escapados. Vienen dos escapados y esperemos al hueso del pelotón, a ver cuál es la... Parece que ya viene el hueso del pelotón. Ya vienen más cerca. Ya lo hemos estado viendo en los de arriba y saldría. Ya vienen más cerca. Se ve bien. Ya vienen, ya vienen, ya están aquí, ya los tenemos. Bueno, pues estamos viendo que casi siete minutos de diferencia, con los dos de cabeza. Bueno, pues ahora nos trasladaremos a Sardón de los Frailes, para retransmitir en directo la meta. Todavía queda un tercer grupo. Aplausos. 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 Bueno, pues aquí viene la ambulancia que tiene ya la carrera y nos trasladamos inmediatamente a Sardón de los Freyles. Todavía queda otra, mira. Todavía quedan más corredores. Ah, viene otra ambulancia. A ver, a ver, le he dicho que hubiera tirado el resto para abajo. Ahora estamos viendo corredores ya ocho minutos del pelotón de cabeza. Eh, 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 tú, ya no viene más. Esto, es más. Sí, que viene más para ir todavía. Fíjate si hay. Si tiene que venir más, sí, porque cómo van a haber dejado el templo. Eso pensé yo, que detrás de la ambulancia ya no va a ir nadie. Claro, que viene una moto. Dos. Ya no puede venir más. Tiene coche de robo. Tiene coche escoba. Tiene coche escoba. No, no, no. No pones con la hoja y ya no va a ir. Oye, el papá de, también, no está aquí blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero son corredores no son corredores. Oche, están bajando para abajo. a la retransmisión paso por villaseco de los reyes ¡Héctor! 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 ¡Venga, pues todos preparados! Entramos ya prácticamente en el último kilómetro ¡Venga, pues ahí aparece Bandera Roja! Entramos a la silla en ese último kilómetro de esta primera etapa de la Vuelta Quinista-Salamanca 2021 ¡Vamos a ver los hombres del Equipo Privilege ¡Estále a algo juntos! ¡El Equipo Privilege! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Pues la victoria de etapa para Guillermo Silva ¡Ahí con Igor Molina! ¡Felicidades! ¡Doblete! ¡En el día de hoy para el Equipo Privilege! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡La tercera plaza para Fernando Rodríguez! ¡Enhorabuena! ¡Tercera posición en línea de meta! ¡Aquí están los hombres en fuga en el día de hoy! ¡Atención que tienen que estar a punto de aparecer ya el pelotón! ¡Así que felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Atención que felicidades! ¡También para los hombres del Equipo Privilege! ¡Victoria Uruguaya! ¡Eh! ¡Para el Dorsal 135! ¡Para Guillermo Silva! ¡Ahí por delante de su compañero de equipo! ¡Igor Molina! ¡El brasileño! ¡Que van a ser los nuevos líderes! ¡En la clasificación genera de los sprints especiales y de la meta volante! ¡Vamos a ver el tiempo con respecto al pelotón! ¡Esas diferencias que van a ser importantes de cara al día de mañana! ¡Esa etapa reina! ¡Esa etapa más dura y exigente de esta Vuelta Ciclista a Salamanca 2021! ¡Ponemos el crono a cero! ¡Coquemos el tiempo! ¡Vamos a ver referencias con respecto al pelotón! ¡Etapa reina! ¡Etapa reina! ¡Que tendremos mañana en esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Salamanca! ¡Así que enhorabuena también para el equipo Premier League con ese gran trabajo! ¡Más que merecido! ¡La escapada! ¡Porque se han estado siempre súper valientes, combativos, atentos en todo momento a esos movimientos que se producían en cabezas de carrera filtrando a dos hombres que los hemos visto ya pasar en esa primera vuelta. ¡Así que felicidades, chicos! ¡Enhorabuena también para vosotros! Es importante, chicos, pasamos por el... ¡Pasamos por el otro lado para que no haya ningún percance y no nos encontramos de cara al pelotón que tiene que estar a punto también de llevar! ¡Sí, sí! ¡Tres, diez! ¡Ah, mira, ya viene! ¡Corredores! ¡Ya llega! ¡Atención al público! ¡Que van a ir llegando también! ¡Atención corredores! ¡Atención! ¡Atención por el equipo! ¡Atención! ¡Bicicleta Rodríguez! ¡Atención! ¡Atención por el equipo! de Aris Martín del equipo Eolo Cometa que han ocupado la cuarta y quinta posición, pues la llegada también para ellos confirmamos la victoria por parte del equipo Privileg, ahí con esos dos hombres el aplauso también por parte del equipo Valverde, Terra Fecúrnica han perdido contacto en los metros finales, la llegada también la línea de meta para Alberto Pérez, felicidades también para todos vosotros enhorabuena, felicidades vaya final de etapa, ahí vemos también con caída en el lado derecho vemos ahí también la llegada también para Thiago López la llegada también por parte del equipo Broccoli Mecánico, tenemos ahí la llegada también para Ignacio Rodríguez la llegada también por parte del equipo Cajarula Seguro CRGA, la llegada para Mikel Mujica, así que felicidades al equipo Privileg consiguiendo en esa primera y segunda posición en el día de hoy enhorabuena, en la escapada del día que han conseguido llegar aquí a Salón de los Frailes, enhorabuena en esa cuarta posición, dando tiempo al pelotón a Julia Madrigal la quinta plaza conseguida también para Adel Martín dando tiempo al grupo perseguidor, fijaros como viene la carrera totalmente fraccionada totalmente digregada, totalmente rota en esos kilómetros finales la dureza del terreno y el ritmo hay los hombres del equipo Manuela Fundación, que acaba ya finalizando la carrera la llegada también a línea de meta para Jürgen Ramírez así que felicidades y enhorabuena también para todos ellos nuestros protagonistas de la jornada felicidades, vaya etapa que nos han ofrecido enhorabuena también para ti tenemos el trofeo de también como nos ponemos así para la foto gracias a Benjamín y gracias también a Antonio por acompañarnos en el día de hoy felicidades, gracias enhorabuena también para vosotros enhorabuena bueno Guillermo vaya etapa que hemos estado en fuga prácticamente desde el banderajo de salida hoy etapa dura bueno, la verdad que sí salimos con un primer objetivo de lo que eran las metas volantes y los sprints especiales y bueno, se dio la fuga fuimos cogiendo tiempo y la verdad que sí se hizo un día duro pero bueno, muy contentos bueno, y sobre todo por el equipo que han estado dos hombres ahí en fuga sí, la verdad que el trabajo que hicimos junto con Igor fue un trabajo estupendo estábamos bien organizados los dos sabíamos que podíamos llegar y bueno, ahora toca disfrutar esto mañana tenéis 3 minutos 19 segundos de margen ¿cómo se espera la etapa? bueno, sabemos que mañana la etapa reina la etapa dura pero bueno salimos con esos 3 minutos 19 de ventaja y bueno lo que te dije vamos a disfrutar y ver cómo afrontamos el día de mañana suerte el aplauso Guillermo Silva felicidades a nuestro super campeón y que se quede aquí porque vamos a llamar de nuevo a la general individual Mayoz Amarillo patrocinado por Caja Rural de Salamanca que va a hacer entrega a nuestro alcalde Benjamín de nuevo a Guillermo Silva felicidades también del equipo privilegiado del antecampeón felicidades el Mayoz Amarillo felicidades y que este uruguayo aquí ganando en esta primera etapa felicidades también ¿está bien o bien? no le falta que estés tan serio tío enhorabuena Mayoz Amarillo mayor líder de la clasificación general el mayor que le va a imponer nuestro alcalde en el camino claro que sí como un guante le queda al uruguayo Guillermo Silva le entregamos felicidad de la foto para el recuerdo ahí está el líder de la clasificación general el Mayoz Amarillo el Mayoz Caja Rural el líder de la vuelta Salamanca en esta primera etapa vente por aquí dale cubino que te llevamos a ver para podio Mayoz Verde patrocinado por Minata que le vamos a hacer entrega también a Guillermo Silva la clasificación general por punto buen trabajo del equipo Previlei en el día de hoy sensacional el trabajo que va a hacer entrega ese mayor por parte de Lale Cubino le tenemos por aquí a Lale ciclista Salmantino con victorias en el Tour de Francia con victorias también en la vuelta ciclista España le tenemos aquí a Lale de Béjar efectivamente pues tenemos aquí a Lale Cubino ahí también que le voy a imponer el Mayoz el Mayoz para nuestros campeones para Guillermo Silva patrocinado por Mirad ese mayor de la clasificación general por puntos el mayor verde para el uruguayo del equipo Previlei aplauso Guillermo Silva felicidades campeón seguimos llevamos a Agustín Tamame al podio Agustín Tamame le llevamos a Agustín para entregar Agustín Tamame si está por aquí Agustín para entregar le tenemos por aquí a Agustín Agustín que le tenemos por aquí que ya venció la vuelta a Salamanca que es Agustín hace ya muchos años no haya nacido yo todavía Agustín Tamame que va a hacer la entrega el mayor de blanco y lunares al mejor escalador de la jornada patrocinado por Energía Charra para Fernando Rodríguez para Fernando Rodríguez de la formación Manuela Fundación aquí está con nosotros enhorabuena tercero en el día de hoy enhorabuena campeón le entregamos también el mayor felicidad de campeón está bien el bolsillo para atrás el mayor que le tenemos aquí patrocinada el mayor blanco con lunares verdes patrocinado por Energía Charra le entregamos el señor Agustín Tamame a Fernando Rodríguez del equipo Manuela Fundación nos ponemos ahí para la foto Fernando enhorabuena también para ti campeón lo que era difícil hoy Fernando para esos dos hombres del equipo privilegi felicidades campeón ese fuerte aplauso Fernando Rodríguez la sonrisa en la cara la satisfacción de ese buen trabajo realizado en el día de hoy para el Manuela Fundación preparados porque viene ya el mayor blanco patrocinado por Saldón de los Frailes que va a hacer la entrega Antonio Cabeza nuestro primer teniente alcalde para Guillermo Silva mejor su 23 de la jornada ocupando prácticamente mucho de todos los podios aquí está de nuevo el uruguayo con todos nosotros felicidades hay ese mayor blanco patrocinado por Saldón el Ayuntamiento de Saldón de los Frailes ahí con Antonio Cabeza nuestro primer teniente alcalde y imponiendo el mayor zalticlista uruguayo del equipo privilegi Guillermo Silva y el aplauso de todos nosotros felicidades campeón pues ya vamos a Javier Gallego Javier Gallego de Grupo Nani patrocinador del mayor naranja de estrenes especiales también para Guillermo Silva tenemos aquí de nuevo a Guillermo Silva Grupo Nani mayor naranja patrocinado por Grupo Nani Grupo Citroën que la baja le entrega a Guillermo Silva de nuevo del equipo privilegi el mayor naranja patrocinado por Grupo Nani ahí le ponemos el mayor de manos de Agustín Tamames pequeño ganaste la vuelta Salamanca Agustín ¿te acuerdas en qué año fue? en ese 82 en ese 82 en el 64 ah 64 no yo soy del 82 venga pues el aplauso también para ellos felicidades gracias a Grupo Nani ahí también nuestros coches oficiales ahí con Guillermo Silva felicidades hoy ya vamos a Rubén Martín que venga aquí con nosotros Rubén Martín porque representación de Autoscuela de Autoscuela el Pilar mayor morado en la clasificación general de las metas volantes vaya vamos a Igor Molina adelante Igor felicidades campeón también para ti también del equipo privilegi vaya jornada hoy que nos han ofrecido el equipo privilegi luchando prácticamente los 158 kilómetros en solitario pues ahí le tenemos el mayor morado patrocinado por Autoscuela el Pilar ahí con Rubén Martín representación le ponemos el mayor a Igor Molina pues le ponemos el mayor también Igor a ver cómo le queda a ver si ha mordado un poco yo creo que no ha gastado 158 kilómetros en fuga hoy más que merecido hoy un chudetote salamaca hasta ver si para hacer para reponer fuerza dejamos el arroz blanco patrocinado pues ahí le tenemos a Igor Molina también todos los integrantes en la fuga buena el aplauso de todo el público enhorabuena campeón gracias al vencedor de las metas volantes en el día de hoy gracias campeón y ya vamos a José de Equiparte que venga con nosotros también a la ceremonia protocolaria de entrega de trofeos y ya vamos a Dani Martín del equipo Telco le tenemos por aquí el mayor fucsia primer salmantino el mejor charro en el día de hoy del equipo Telco le tenemos por aquí felicidades también a José a quien le entregamos padre al hijo felicidades vaya planta que tiene fijaros un 85 mañana va a estar bien ahí en la batruca seguro que sí felicidades ahí padre al hijo entregando José a su hijo Dani ahí del equipo Telco en el equipo Navarro el mayor fucsia patrocinado por la diputación de Salamanca el mayor fucsia como mejor charro mejor salmantino nos ponemos ahí para la foto dice Dani que quiere un aplauso un aplauso mucho más fuerte para Dani Martí el mejor charro el mejor salmantino en esta primera etapa felicidades campeón darabuena Dani conoce la etapa a la perfección mañana Dani bueno conocerla conoce a ver qué tal se da seguimos hemos tenido el mejor participante mejor salmantino en el día de hoy y llamamos al Ale Cubino de nuevo la ley obviamente por aquí porque va a entregar el mayor rojo y blanco al mejor castellano ya que tenemos a Ale que también es el director de la vuelta Castilla y León de profesionales pues ya aprovechamos y le tenemos aquí también entregando el mayor rojo y blanco patrocinado por el ayuntamiento de Salamanca Igor Molina adelante Igor campeón de nuevo del equipo Preve y Ley le entregamos también de manos de Ale Cubino le entregamos el mayor el mayor patrocinado por el ayuntamiento de Salamanca al mejor castellano y leonés que estamos aquí en Salamanca que estamos en Sardón de los Frailer que estamos en Castilla y León pues por lo tanto el mejor castellano y leonés de la etapa del día de hoy Igor Molina y los aplausos mucho más fuerte para el mejor castellano y leonés en esta primera etapa de la vuelta de Salamanca de 2021 pasamos al mayor de la combinada que va a entregar Otzi Alonso patrocinado por Querques Extintores al mayor rojo de la combinada para Guillermo Silva adelante Guillermo de nuevo se repiten todos han llegado los tres en fuga pues han ocupado todas las posiciones y todos los puestos en el día de hoy a ver si mañana la hacen igual de bien ¿eh? que hoy ¿eh? felicidades también han tenido la ventaja máxima de nueve minutos ¿eh? pero han llegado finalmente con tres diecinueve la línea meta felicidades campeón enhorabuena para Guillermo Silva felicidades patrocinado por Querques Extintores enhorabuena el mayor rojo a la combinada y ahora el más combativo de la jornada que va a hacer entrega José de Equiparte también José le llamamos también aquí a Podium patrocinado el Maduza Azul Celeste por Equiparte para Fernando Rodríguez del equipo Manuela Fundación enhorabuena también para ti campeón enhorabuena Fernanda ha dicho venga pues yo me voy con Guillermo y me voy yo también con Igor para adelante que sea lo que Dios quiera ¿eh? y al final ha llegado la escapada ¿eh? con tres diecinueve que van a estar luchando mañana nos ponemos para la foto así luce el Maduza Azul Celeste al más combativo del día de hoy enhorabuena felicidades gracias Equiparte también por patrocinar también el Maduza Celeste el Maduza al más combativo del día de hoy y llamamos de nuevo a Fernando que le tenemos aquí nos quitamos el mayor Fernando que ha sido tercero en la etapa y llamamos también al día de hoy llamamos a Igor Molina con los tres mejores para poner punto y final a la ceremonia protocolaria entrega de trofeos la tercera plaza para Fernando Rodríguez adelante Fernando Fernando aquí a la izquierda eso es la segunda plaza la entregamos también para Igor Molina adelante Igor allá a la derecha y la victoria para Guillermo Silva aquí están los protagonistas de la etapa del día de hoy aquí están en la última foto de la jornada de esta primera etapa ahí nos ponemos nuestras autoridades para la foto final de familia con esto nos disponimos gracias al Ayuntamiento del Sardón de los Frailes por acogernos como lo hicimos en 2019 parece que llegas a ser escapada siempre aquí en Sardón lo hicimos en 2019 con Eloy Teruel y vencede hoy Guillermo Silva por lo dicho nos vemos mañana etapa reina de esta vuelta siniestas a la banca gracias a todos y buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!